Les habla Zoraida Bejarano de ZoraidaBejarano.com Soy experta en marketing online y ventas, ok? Estoy especializándome en branding personal El video de hoy, pero, ah, tú sabes que estoy en el reto Código Guasanga Este es el día 5 del reto Pero antes de proceder al tema Quiero invitarte a mi canal de YouTube Quiero que te suscribas a mi canal de YouTube Le des like Si lo ves en las redes sociales, lo compartas Y si lo ves en mi blog, deja un comentario Que es muy importante para mí tu opinión El tema de hoy es la familia Por eso empecé mostrándote a mi hijo Ahí detrás de cámaras está mi esposo Ahí viene mi otro hijo ¿Qué significa para mí la familia Guasanga? La familia Guasanga Es para mí ¿Cómo definirlo en pocas palabras? Y que no suene cursi Y que no suene lo mismo que las otras personas dicen Dicen que la familia Es la base de la sociedad Y Guasanga es la sociedad de la nueva era ¿Ok? Recuerdo cuando yo me vine para este país La primera vez que yo vine a este país fue en el 99 Yo me vine sola Aquí a ver los Estados Unidos De Colombia a Estados Unidos Entré primero a Miami Y ahí estuve seis meses sola Yo no aguanté No aguanté la soledad No aguanté no tener con quién hablar No aguanté no tener un hombre donde llorar No aguanté no tener con quién tener sueños Y nuevas expectativas No aguanté no tener a quién contarle mis planes Entonces Estaba muy débil Así como este palito Y me partí Terminé regresando a Colombia Decidida a no perder el tiempo Y a seguir siempre mi camino hacia 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 lo que yo veía en ese momento Que era mi éxito Que era seguir estudiando Empiezo mi Mi posgrado Lo empiezo y lo termino Y creo con mi mamá Bueno ya mi mamá tenía una tienda Y terminó yo haciéndome responsable de la tienda Resulta, pasa y acontece Que dos años después La situación Nos impulsa A que tenemos que volver a abandonar el país Entonces en ese momento A mí me daba pánico Tener que volver a los Estados Unidos Porque yo ya me había prometido Que eso yo no lo volvía a hacer Yo Colombia no la volvía a dejar Pero Cosas del destino Que en otra oportunidad contaré Tuve que volver a viajar Pero lo único que Yo le dije a mi hermana A mis hermanos Porque viajamos mis hermanos y yo Primero me vine con mi hermana Y después con mi hermano Le dije a mi hermana Sandra Yo me voy Y si usted se va conmigo Yo sola no vuelvo Esa soledad Yo no me la aguanto Es como se llama en Colombia La soledad tan berraca Yo no me la aguanto Y ella se Nos vinimos juntas El 16 de enero del 2002 Tres meses después Llegó mi hermano Y esa vez No me rompí Porque fuimos ¿Se acabó? Porque vinimos Mi hermana Mi hermano Después apareció mi esposo Apareció mi cuñada Apareció mi cuñado Aparecieron mis hijos Mis sobrinos Y eso ha permitido Que yo ya lleve 11 años en este país Tener alguien Que lo esté soportando A uno Hace que esto suceda Que nada te rompa Porque estás fuerte Porque estás unido Si esos amigos Si esos amigos O esas personas Que llegan a tu vida Se hacen Mis hermanos Son 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 mi familia De sangre O sea Corre por nosotros Los mismos cromos Son las mismas venas Los mismos sentimientos Fuimos quedados En la misma casa Y no nos rompimos Apareció mi esposo Que es además mexicano Que no tiene nada que ver Con la cultura colombiana Pero hicimos una buena sinergia Y ha sido mi apoyo Durante todo ese tiempo Mis cuñados Mi cuñada Mis hijos Mis sobrinos O sea Hay familia de sangre Y hay familia Que uno adopta O adquiere O donde uno está adoptado No sé cómo llamarlo Pero cuando esos lazos Se hacen fuertes Tan fuertes Nada los rompe Nada puede romper eso Ninguno en el equipo Se puede caer Porque todos estamos juntos Eso es la familia Huazanga La sociedad de la nueva era Donde tú haces sinergias Con otras personas Donde tú haces equipo Con otras personas Donde no te rompes Porque todos los días Estás aprendiendo algo Y hay una persona Siempre El que sea Siempre hay una voz Que no se sabe de dónde Pero siempre te ayuda Puede ser tu sponsor Puede ser tu mentor Puede ser una persona Del otro equipo Pero todos estamos dispuestos A salir adelante A que tú salgas adelante A que tú llegues Al próximo nivel Ese es mi misión Que tú Que estás viendo este video Puedas crear tu marca personal Puedas crear tu branding Puedas crear un negocio Desde la casa Huazanga es una franquicia Es un sistema Es como cualquier negocio Pero ¿Cuál es la diferencia Con cualquier negocio? Que nos tiene a todos nosotros Que hemos formado una familia Los cuatro fundadores Han querido eso Que nos formemos una familia Que no seamos simplemente Un negocio Que no seamos simplemente Una compañía Sino una familia Y eso es lo que hemos venido a hacer En tu casa me imagino Que cuando cualquiera De tu familia Tus hermanos Tus primos O lo que sea La familia más cercana Que tú tienes Tiene un éxito Todos aplauden Y todos viven ese éxito Como si fuera propio Aquí es lo mismo Aquí a todos Nos interesa Que todos lleguen a la cima Que todos triunfen Que tú aprendas Pero la única manera Que vas a estar así Como estos palitos Que están acá Así fuerte Es si tú te integras Si tú haces lo que tienes que hacer Si tú trabajas Y si tú te unes a este equipo Y no solamente firmar Es trabajar con nosotros Te invito a que trabajes conmigo Tendrás mi asesoría Y la asesoría de otros mentores Que hacen parte De la gran familia Huazanga La sociedad de la nueva era Escríbete a mi canal de YouTube No se te olvide Dale like a este video Y regístrate Bye Bye